¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la señorita Bianca Nair Rivera Alvaraz, ella es la reina ganadera de Cochartas. Vamos a conocer a continuación quién ocupa el segundo lugar. De manera automática conoceremos a nuestra ganadora oficial desde Reina a Ganadera 2021-2023. En segundo lugar, gracias a la evaluación del jurado calificador. Ha recaído sobre la representante a Reina Ganadera de la provincia de Cataníes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!